Continuamos en este día con la serie Dios pelea mis batallas. Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. El tema del día de hoy es Autoridades establecidas por Dios. Leemos en la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 26, 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Algunos hemos creído que nosotros debemos de respetar a aquellas personas que siempre hacen lo correcto. Por ejemplo, medimos a los gobernantes, a los pastores, y decimos yo le voy a obedecer entre tanto que esta persona haga lo que yo quiero o lo que a mí me agrada. La palabra de Dios es cierto que nos dice que los que gobiernan la iglesia deben de ser ejemplares. Pero eso no significa que no debamos de obedecer a las autoridades. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl quien lo perseguía. David ya sabía por los rumores del palacio que el profeta Samuel había traído palabra donde Dios lo había desechado. También David entendía que él había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero a pesar de todo, no quiso hacerle daño porque él sabía que toda autoridad, ya sea que estuviera caminando bien o en un mal proceder, era una autoridad establecida por Dios. Toda autoridad, ya sea en la política o en la iglesia o en el trabajo, fue establecida por Dios y cada quien dará cuenta de sus actos. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com